minecraft pero si muero termine el vídeo así que así es así que termina el vídeo y bueno es ajustes o qué ponerlo en difícil Aparece justo en una aldea Y no use la semilla Que me ayuda a aparecer En una aldea Y no entiendo Bien Bien Como apareció en una aldea Y es verdad que yo no puse la semilla Para hacer una aldea Esta aldea apareció sola Vamos a buscar sus tesoros Porque en las aldeas siempre hay tesoros escondidos Pero no antes de Agarrarme su comida Hola chancho Ah si Yo no fui Osea ustedes no saben que sobrevivir En difícil Osea Y gracias A todo En minecraft Que apareció en una aldea Porque si no Esto hubiera sido una Total Misión imposible Bien señores Esto esta en Difugante imposible Asi que Lo mejor que puedo hacer ahora es Oh what Dios Osea Esto esta bien Bien chido Y todo Lo que se dice Y cuando me doy cuenta Hay Un Zombie Metido en una casa Y usted Dios Vamos a ver El punto de este video Es no Morir En el intento Así que Nada más Se ha dicho Aplicar 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 Siempre Siempre Aplicar Por favor Así Mejor afuera Acá dentro Bueno Esto se va A demorar Un poco Bien Es hora de Vamos a ir ya A destrozar A esos crumbies Si Lo dije Crumbies Aquí Estás Aquí Estás Ya veo Otro Un aldeano Si no me equivoco A lo mejor Se fue Yendo Como cobarde Ven A minar Espero Matarme Por acá Por favor Por favor Que no haya Ninguno Que no haya Spawner Que no haya Spawner Por favor Que no haya Spawner Es que ni hierro había Esto Fastidia Fastidia Por favor Señor Que no haya Ningún morte Y me empuje No tengo Valde de agua Para hacer Waterdrops Señor Señor Como No me empuje Ni a la vapilla No me empuje 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 lo que bueno los huesos siempre sirven para algo toma 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 no no